Mira, hablando de redes sociales, tengo una pregunta para los tres. Suéltelo, DJ. DJ, a ver, ¿qué tanto como padres de familia nos debemos de involucrar en las redes sociales de nuestros hijos? Sí, mi única hija, mi única hija es mi bicicleta. No, es que vos, hija, más bien a ella le va a caer ahorita. Sí. Si su mamá le revisa la red. ¿Qué tanto? Pero no soy chiquita. ¿Qué tanto deberíamos? Sí, definitivamente la importancia, los niños de hoy necesitan padres de hoy y esto tiene que ver cómo nos involucramos en qué es lo que están viendo nuestros hijos, en qué redes sociales están participando. Debemos de tomar en cuenta que pueden representar también un riesgo, sobre todo para los muy pequeños. ¿Y qué sucede? Si a los grandes les ha pasado situaciones adversas, como por ejemplo, encontrarte con un perfil falso, ¿qué podría pasar en el caso de un niño cuando puede ser también manipulado a través de las redes sociales? Entonces, tener mucho cuidado y, por el otro lado, enseñarles, o sea, no es decirles no estés inmerso en ella porque no podemos, pero sí enseñarles los riesgos que conllevan en un perfil falso que una persona pueda. Por el otro lado, el discernimiento que hablábamos hoy en la mañana de saber qué podés ver y qué cosas no, porque te encontrás de todo tipo de información, no solo información falsa, sino también información que no edifica, no contribuye a tus valores ni a tus principios. Y por el otro lado, también la calidad de la información que tiene que ver en algo que no te está educando a tus hijos. Creo que sí es importante que tengamos en cuenta como padres de familia, de tener ese espacio con nuestros hijos, de saber qué es lo que están viendo, consumiendo a través de las redes sociales. Yo le puedo decir una cosa por experiencia. Yo creo que no podemos ser policías permanentes. No, creo que es un error que se puede cometer a veces, porque yo creo que, o sea, caemos a lo, hemos hablado mil veces creo sobre el tema de la confianza con los hijos. Para mí, más que la amenaza que pueden representar las redes sociales, pues la amenaza que representa todo el torno y a diario la interrelación de nuestros hijos en el colegio, donde sea, hay una amenaza permanente. Yo creo que la clave es el tipo de relación que tengamos. Creo que todos hemos tenido, no sé, Aida o vos, Chef, si has tenido tus situaciones en las que has tenido que, bueno, has debido conversar con tus hijos y decirle, bueno, ya vi lo que estás haciendo, ya vi lo que está ocurriendo, pero platiquemos a ver qué podemos hacer. Y bueno, yo me vi, no voy a entrar en detalle, en una situación con mi hijo mayor y de pronto lo senté y le digo, no te preocupes. ¿Cuántos años tienes? Eso a mí me pasó también. ¿Cuántos años tienes? Habla la voz de la experiencia. Habla la voz de la experiencia. Tiene 13 años, entonces, y los entélegos, no pasa nada, pero eso que estás haciendo no te... ¿Y qué se hace con uno de 16 que se la pasa solo jugando, por ejemplo? Igual, es que para mí, ya desde los 13 años, yo sé que vos tenés un hermano de... A eso voy, que no soy madre, pero tengo un hermano, soy responsable y lo veo solo con el celular, si no está jugando, no sé qué haciendo y yo como hermana, yo no sé cómo entrarle porque no hemos tenido la super gran comunicación, entonces yo lo dejo porque digo yo, ok, él, su única prioridad aquí es estudiar la universidad, él sabe lo que quiere, él sabe lo que tiene que hacer, yo no tengo por qué estarle recordando. Eso lo pienso yo como hermana, como madre, yo no sé. Pero sí podés hablar con él, es decir, y como hermana tener una conversación sobre el tipo de información o cómo está utilizando también las redes sociales de manera de consejo. Y esto tiene que ver, muchachos, porque casualmente comentabas con tu hijo cuando los mensajes por WhatsApp, es impresionante que de repente te encontrás cosas y vos decís, no, no, esto no está correcto, entonces cómo educarlos a el tipo de conversación que deben de tener incluso, es más, muchos niños te pueden decir alguna frase o algo incorrecto y entonces es el momento para decirle, usted no debe de comunicarse, ni debe de responder, ni debe de expresarse de esa forma, muy por el contrario, porque así como su mamá está pues viendo esto, otra mamá lo puede ver y entonces esto no es correcto y para usted también como persona. Esa cosa, nosotros que tenemos hijos varones no pensemos únicamente en nuestros hijos como víctimas, sino también como responsables de algunas conductas. Sí. O sea, por ejemplo, te voy a decir una cosa, pues una, tu hijo escribiéndole un mensaje a una niña y vos no sabes ese mensaje, a lo mejor, ¿qué efecto puede tener? Sí. Para mí ese es un tema muy importante, ¿qué están viendo nuestros hijos en casa? Sí, pero ¿y cómo vas a saber qué están escribiendo? Por eso, pero bueno, de vez en cuando, sin planificarlo, vamos a averiguar qué estás haciendo, yo creo que hay manera, pues hay manera. Y la otra cosa es, yo te voy a dar un teléfono, yo te voy a dar el teléfono, pero con la condición que me permita, que de vez en cuando puedo revisar. Excelente. ¿A qué edad le darías teléfono a tus hijos? Yo no les di lo mío. Es que ahora hay un problema con la edad. Yo le di a los 20 años. Ah, no, 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 no. Él no tiene 20 años. Miren, yo le dije a los 20. Pero si no le habían retenido el celular a mis hijos, definitivamente decían, no, pero la misma educación de hoy en día te exige, porque entonces tenés que estar haciendo investigaciones y todo. Sergio Andrés, como desde los 13 años y Sebastián, bueno, Sebastián tiene 12, va a cumplir 13, pero todavía no se lo hemos dado. Pero Sergio Andrés ya como... No, yo opino un poco más, yo opino un poco más. Sí, a los 20. Oigan, pero... Que siquiera algo está en mi celular, celular de su mamá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Que ahora te mandan, incluso en el mismo colegio, hacer una captura de pantalla, a ver, busquen, te digo francamente porque ha sido una situación, o bien, pero bueno, mientras tanto, porque tenemos... No, yo quiero hablar antes. Ya nos vamos a ir con un experto que nos va a dar más detalles. Pero antes decirle a todos ustedes que qué pasa también cuando de pronto las madres de familia, por mantener ocupados a los hijos, hijos de 4 o 5 años, o sea, mi hermanita, por ejemplo, tiene 4 años y se la pasa metida en ese celular, le entiende perfectamente, tiene su celular, tiene su WhatsApp, me manda audios. A mí se me olvida que no puede leer a esa edad de 4 años y qué pasa, que los padres de familia lo hacen para que se entretenga, para que deje de llorar o deje de molestar, pero bueno, más adelante vamos a estar abordando eso. Y una cosita más, solo una, como consejo, solo es una frase, solo es una frase, mete tu nariz en la vida de tus hijos antes que él meta su nariz en otra cosa. Vamos a ver, ¿qué nos dice un experto en el tema? Tenemos ahí algunas declaraciones de una psicóloga, adelante. Psico, psico. Es importante que como mamá y papá sepamos qué es lo que los niños y las niñas ven cuando tienen en sus manos una herramienta tan fundamental como es un celular o como es una computadora. Ya que recordemos que las redes sociales así como es un medio útil que ahora con esto de la tecnología inclusive y con esta misma situación que estamos viviendo en el país ahora es útil porque los niños están en línea y están en ese ciclo mixto. Pero es importante que sepan la contraseña porque de esa manera van a saber qué es lo que el niño ve, qué es lo que la niña ve, con quién se está relacionando, quién está detrás de esa pantalla, quiénes son sus amigos en sus redes sociales, pero también con qué persona tiene en su lista de amigos en el celular. Ya que de esa manera vamos a saber si no tiene, por ejemplo, amistades que lo puedan estar conllevando a hacer cosas ilícitas o que pueden estar siendo influenciados por algunas actividades que no están... Muchísimas gracias. Yo les quiero contar una experiencia. Yo me acuerdo cuando estaba chiquito que mi mamá me daba el teléfono para que jugara dos, tres horas. Tenía el teléfono. ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Ay, justo el pastor! Y después de las tres horas yo tenía que hacer otra cosa. Es rocamóvil. Ya hacer las tareas y toda la cosa, pero... No, en serio, fíjate que para mí el tema es todo lo que te ocurrió a vos de chaval o le puede ocurrir a tus hijos y no satanizar las cosas. Yo creo que es importante. Que es importante que estemos abiertos a lo que pueda ocurrir y estarte preparado también. Y si podés adelantar las cosas que te ocurrieron a vos, pues tenedlo por seguro que también le puedan ocurrir a él o a ella. Claro. Y eso es muy importante. Se preguntarán en casa qué piensa la gente que nos está viendo en este momento. Usted también nos puede compartir su opinión, nos puede comentar también su situación. No somos psicólogos, pero aquí tenemos alguna respuesta para darle. Las líneas telefónicas están apareciendo en pantalla. Usted puede compartir su opinión, su argumento con nosotros y por supuesto lo tomamos en cuenta. Sí, claro, es importante que podamos conversar sobre este tema y de hecho pues compartir experiencias que hemos tenido y cómo nos pueden ayudar a otros. Bueno, fíjense que con esto del uso de los celulares y de la manera en que el tiempo también en que los hijos están en ellos, que cómo les está obstaculizando también el mismo desarrollo de las relaciones interpersonales y cuánto ayudan las relaciones interpersonales cuando vos hablas con una persona físicamente face to face. Es decir, te da pues mayor bienestar contrario a estar chateando o hablando o compartiendo por el celular. No es lo mismo, no es lo mismo. Yo mismo cometo ese error. Sí, o ver cómo los chicos también hoy en día están, podemos estar acá sentados y entonces de repente todos están con su celular y no hay una conversación, no hay un compartir. Buenos días, vamos a recibir una primera llamada. ¿Qué tal? Aló, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Mucho gusto, le saluda Johanna, madre de un hijo de nueve años. Le saludamos de aquí, de Nueva Guinea. ¡Ah, qué alegre! ¡Nueva Guinea! Le voy a contar una cosa. Cuando iba para Bluefield, pasé por Nueva Guinea y me pasé comiendo unos frijolitos fritos con manteca de cerdo, dos tortillitas tostadas, huevitos fritos y un vaso de café. ¡Ay, qué rico! ¡Qué divino Nueva Guinea! ¡Qué grosero! ¡Qué cálido! Adelante, disculpe, que le interrumpe. Un saludo. No, no se preocupe. Coméntenos su experiencia. Usted nos decía, tiene un hijo de nueve años. Y en el caso, ¿cómo ha sido, digamos, el uso de los celulares? ¿Ya se lo dio? ¿Cómo está haciendo? Bueno, en el caso mío, pues es de muy pequeño. Como que ahora los hijos vienen creciendo con la tecnología. Y a veces se nos hace muy difícil decirle no. Porque ahora también están que los juegos, que quiero jugar tal cosa. Y también, pues entonces, es muy peligroso. Yo a los siete años le había dado una tablet. Pero él se me estaba haciendo muy adicto. O sea, quería muchos, muchos juegos. Pero siempre no le habíamos, con el papá no le habíamos puesto lo que es el Facebook, ni WhatsApp, ni nada de eso. Solo lo que era juego. Pero después aparecieron el juego Free Pride. Y entonces como que se la quitamos. Se la quitamos. Y ahora le retiramos la tablet. Y ahora cualquier investigación o cualquier cosa, la hace el teléfono del papá o el teléfono mío. Pero es bien complicado porque ellos ya están en que les hace falta. Que quieren ver algún TikTok. Ahora, por lo menos, está eso otro que está dando duro. Y incluso hay muchos niños en esta zona que son fanáticos hacer esos videos. Pero sí, es muy complicado. En el caso de nosotros, ha sido muy complicado hacer el retiro de lo que es la tecnología. Porque él ya la había usado. Pero es mejor, desde mi punto de vista, es mejor retirarlo. Y hasta cuando ellos tengan un poco más de conocimiento. Porque a veces nosotros como padres no estamos al 100% vigilando lo que hace, que mira, que escucha. Entonces, lo que nosotros hacemos mejor ahora, se la retiramos. Y así que nosotros tenemos que es lo que él investiga o que es lo que él mira. Porque a veces pues han pasado muchas cosas, incluso hasta tratas de personas. Y aquí pues es muy complicado eso. Pero es muy bonito el tema. Yo lo felicito. Porque igual para nosotros nos hace reflexionar también como padres. Está pendiente de nuestros hijos cuando es lo de la tecnología. Yo creo que, muchas gracias, yo creo que nadie tiene la fórmula perfecta. Y es una cosa importante. Y a propósito de lo que ella estaba diciendo de retirarlo, yo he tomado algunas medidas de castigar. De pronto, 15 días sin teléfono. Entonces, eso me permite dar el siguiente paso. ¿Por qué no establecemos un horario? Eso iba a decir. Ok, vos salís de clase a la una. Baja. Son dos cosas más bien. Uno, mantenerlos ocupados en otras cosas. Si vos querés que tu hijo no esté usando mucho el teléfono y estar en las redes sociales, mantenerlo ocupado. Así es. Entonces, mi hijo, el mayor, va a clase en la mañana. Después de la una, va a béisbol y en la tarde va a inglés. Claro, eso es importante. Entonces, tiene dos horas a lo mejor para jugar y hacer sus cosas. Es suficiente. Yo creo que establecerle también un horario. Y ese tiene que ser un compromiso. Mira, ¿a qué hora te gustaría dedicarte dos o tres horas, pues, con tu teléfono? De tal hora a tal hora. Ok, vos lo cumplís y todo va bien. Vos alteras ese compromiso que tenemos, va a haber problema. Me encanta. Yo iba a decir lo mismo, perdóname, ponerle horario a los niños. Voy a dar un ejemplo de un señor, bueno, fue mi jefe hace tiempo, increíble. Dice él, mira Amir, los niños míos ya son adultos, tienen 20 años, 10 años. Cuando suben a dormir, dejan los celulares abajo. No suben con los celulares a su dormitorio. O sea, esa es otra regla muy buena. Para que no se cueste en tarde. Exacto, me encanta, me encanta. Y hablando de regla, y mencionaste una palabra clave, ejemplo también. También debemos de pensar que los primeros que debemos de dar el ejemplo en la casa para que nuestros hijos cumplan lo que les estamos diciendo, somos nosotros mismos. Es decir, yo no le puedo decir a mi hijo, deja de gritar cuando yo estoy gritando, o deja de desconectarte del celular cuando ve que la mamá está reteconectada en el celular. Es decir, lo que nosotros hagamos va a ser el reflejo también que puede impactar en bien o en mal a nuestros hijos. Entonces, creo que tomar en cuenta que debemos de educarlos con el ejemplo.